¿Dónde está Nicole? Muy lejos de aquí. Tú la has puesto en mi contra. Tú lo hiciste. No me la quitarás. Tu ira y tus ansias de poder ya lo hicieron, Marcequín. Siento en ti el lado oscuro de la fuerza. ¡No me vengas con sermones, Jerry Juan! Yo quiero a Nicole. Y todo lo que yo quiero, lo consigo. Pues a mi hermana no la conseguirás. No dejaré que le hagas daño. No me obligues a matarte, Jerry Juan. Si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo. Entonces, soy tu enemigo. No dejaré. Tejoro. Ya está. Ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!